El Eurogrupo no contempla la salida de Grecia de la zona euro. Lo ha confirmado este martes el presidente de esa institución, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, durante una comparecencia ante el Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Juncker ha aprovechado además para recordarle a Estados Unidos que la crisis comenzó con la caída de Lehman Brothers al otro lado del Atlántico. Acepto que el presidente estadounidense se dirija a los europeos, decía, y les recomiende lo que a su juicio se debería hacer en la Unión Europea. Pero aquí tenemos 17 democracias, 17 gobiernos y 17 parlamentos en la zona euro. Eso ralentiza las cosas. Y los mercados financieros precisamente no tienen ese tiempo. Ahora sí, hemos de pedirles que al menos respeten las reglas de la democracia. Los negociadores de la Troika volverán este miércoles a Atenas para supervisar de cerca la viabilidad del plan de austeridad que ha puesto en marcha el gobierno de Giorgos Papandreu. La sexta entrega del préstamo internacional de 8.000 millones de euros a Grecia se desbloqueará probablemente a mediados de octubre. El país necesita ese dinero urgentemente o de lo contrario podría declararse en suspensión de pagos.